Un ladrón entra a cara tapada en un bar de Puerto Lumbreras, coge dinero en efectivo y se da a la fuga. En apenas un mes varios locales han sido víctimas de robo. Enseguida lo contamos. Dentro de unos días se dará a luz verde a las obras del soterramiento de Lorca. Lo ha anunciado esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su visita a Yecla. A partir de mañana se puede solicitar la vacunación contra la gripe y la COVID sin cita en los centros de atención primaria. Puede acudir cualquier persona. Ya están a la venta las localidades para ver los desfiles bíblico pasionales de Jueves y Viernes Santo en Lorca. Hay unos 7.000 asientos disponibles y están volando. ¿Qué tal? Buenas noches. Van a ver enseguida cómo un ladrón entra a cara tapada en un bar de Puerto Lumbreras, coge dinero en efectivo y se da a la fuga. En apenas un mes son varios los establecimientos hosteleros que han sido víctima de robo. La banda ya ha sido desmantelada, pero no se descartan más detenciones. Un individuo con una capucha y con parte de la cara cubierta entra en este local. Rebusca en la caja hasta hacerse con el botín. Coge el dinero de la baja, que es lo que ha dejado de cambio, y sale tranquilamente. Así quedó la puerta del bar. La forzaron para pasar al interior, dejando importantes daños materiales. Entre la puerta, 900 y pico, más los casi 100 euros que se han llevado, son 1.100 euros que ellos tocan. El mismo día los asaltantes entraron en este sitio de comidas para llevar, siguiendo el mismo modus operandi. Aquí también consiguieron su cometido. Rompieron toda la puerta, se llevaron el móvil, dinero de la caja, del cajón. Semanas más tarde lo volvieron a intentar en este otro establecimiento hostelero. Esta vez no se salieron con la suya. Estaba intentando forzar las puertas y los pillaron. Fue entonces cuando los agentes iniciaron la búsqueda y lograron dar con dos personas implicadas en los hechos. Se les localizó, se procedió a su gasteo y se les encontró un pasamontañas y varias herramientas que utilizaron para forzar las puertas. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Febrero es la fecha que se ha previsto para que tomen posesión los 10 nuevos agentes de la Policía Local de Lorca. Las oposiciones entrarán en su recta final la semana que viene, que será cuando se realicen las pruebas físicas. Después tocará el examen psicotécnico y el oral. Como saben, el proceso de selección comenzó en octubre y ha contado con un número importante de aspirantes. Por eso la corrección de exámenes y el resto de pruebas se han dilatado en el tiempo más de lo que se esperaba. Los nuevos agentes se incorporarán como funcionarios en prácticas y patrullarán las calles acompañados por veteranos. En marzo o primeros de abril entrarán en la academia y tras un par de meses formarán parte plenamente de la plantilla del cuerpo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayona, se ha mostrado esperanzado con el cumplimiento de esos plazos que se han marcado. Los 10 nuevos agentes de policía local de Lorca podrían tomar posesión en febrero. Las oposiciones para ampliar la plantilla de la policía local entran en su recta final con la celebración de las pruebas físicas en breve. En esta semana ya están haciendo los reconocimientos médicos y conoceremos los resultados para automáticamente la semana que viene intentar realizar las pruebas físicas. El importantísimo número de opositores que se presentaron a estas oposiciones ha alargado más de lo previsto la corrección de exámenes y el resto de las pruebas. Y por lo tanto todo el proceso. Una vez tomen posesión, que es lo importante, una vez tomen posesión estos agentes ya podrán patrullar por las calles de nuestra ciudad y de nuestras pedanías acompañados por veteranos y automáticamente después trasladarse a la academia para su formación. La Guardia Civil interpuso el año pasado 21 infracciones por uso indebido de artes de pesca en el Golfo de Mazarrón. El SEPRONA y la Comunidad Autónoma han estado inspeccionando las artes morunas caladas en aguas interiores de la zona que deben estar en postas autorizadas por las embarcaciones que han recibido el permiso. Sin embargo, se han detectado irregularidades como la falta de homologación de las artes de pesca, el calamento de artes no autorizadas o el establecimiento de morunas en postas no adjudicadas a determinadas embarcaciones. Las sanciones van de los 300 a los 150.000 euros dependiendo de la gravedad. Y nuevo paso para la llegada de la alta velocidad a Lorca. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este jueves en Yecla que dentro de unos días dará luz verde a las obras del soterramiento. Que en su próximo Consejo de Administración de este mismo mes de enero, ADIF autorizará la firma del contrato y el inicio de las obras de la plataforma ferroviaria y la estación de Lorca. 400 millones de euros más en Murcia. Una inversión con la que ya podemos decir que todos los tramos del corredor en la región están en ejecución. El Ayuntamiento de Lorca ha renovado los espacios verdes del barrio Alfonso X con una inversión de 9.000 euros. Los alumnos de los talleres municipales de empleo y formación han retirado el césped artificial, han cambiado el sistema de riego y han elevado los jardines con 150 metros de bordillo y zahorra artificial. También se han instalado 26 maceteros de acero en la Plaza Virgen del Alcázar con una gran variedad de arbustos y flores. Además se ha plantado un seto perimetral de mirtos y se ha repoblado algunos de los puntos que lo necesitaban. 600.000 euros invertirá la comunidad autónoma en el arreglo del camino de Goñar en Puerto Lumbreras. Las actuaciones afectarán al tramo que va desde Vilerda hasta Derramadores y mejorarán el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas y también a las viviendas de la zona. El plazo de ejecución es de dos meses. El contrato ya ha salido a licitación. Desde el consistorio lumbrerense aseguran que siguen trabajando en colaboración con el gobierno regional para impulsar otros proyectos en pedanías. Y más asuntos. A partir de mañana se puede solicitar la vacunación contra la gripe y la COVID sin cita en los centros de atención primaria. Puede acudir cualquier persona. La Consejería de Salud toma esta medida para animar a los ciudadanos a que se inmunicen y evitar así complicaciones derivadas de estas infecciones respiratorias. Continúa la presión en los hospitales con largas esperas en los servicios de urgencia y dificultades para disponer de una cama en planta. Eso sí, el último informe de la Consejería de Salud reveló que la incidencia de estas infecciones disminuyó en general un 16%. La coalición de Izquierda Unida, Alianza Verde y Podemos de Lorca junto al diputado regional Víctor Ejío ha denunciado esta mañana el desbordamiento de la sanidad en toda la región. Critican que el desvío de pacientes a los hospitales privados, como ya está ocurriendo entre el Rafael Méndez y el Virgen del Alcázar, sea la única medida ante el colapso de la atención primaria del sistema público. Desde esta coalición afirman que es más caro pagarle al sector privado para ello que reforzar la plantilla del Servicio Murciano de Salud. Siguen reclamando un segundo hospital para el Área 3, la construcción del Centro de Salud de San Cristóbal y la ampliación de San Diego. Insisten en que no se puede seguir beneficiando al sector privado y que hay que invertir el dinero en infraestructuras y personal de una forma contundente. Este hospital que tenemos ahora mismo se ha quedado muy pequeño para atender toda la comarca del Guadalentín e incluso lo que son los nuevos proyectos que debe de haber de centros de salud como el de San Cristóbal, la ampliación de San Diego y también todo aquello que conlleve para no derivar lo que es la asistencia médica pública a lo que son los hospitales concertados y privados. Estamos viendo que esto es una cuestión de amigos, que la sanidad privada cada día gana más terreno y que lógicamente nosotros pretendemos contrarrestar con iniciativas que se llevarán a través del grupo parlamentario durante toda esta legislatura en la Asamblea Regional. El desvío de pacientes a la sanidad privada como única medida adoptada por el Gobierno de López Mira, esto demuestra que sí hay recursos, que sí hay dinero porque desviar pacientes a la sanidad privada tiene un coste que además es muy superior al coste de contratar personal para el servicio murciano de salud de las bolsas que ya tienen en marcha o que el coste de invertir en infraestructura. Y esto es la única solución adoptada hasta el momento, es un auténtico escándalo. Y quiero recordar que en los pasados presupuestos el Gobierno regional o los partidos que lo apoyan, Partido Popular y Vox, rechazaron nuestra enmienda para, entre otras cosas, construir un nuevo hospital en el Área 3 de Salud, aquí en Lorca, que es lo que se necesita. La nueva primera teniente de alcalde de Lorca, Maricarmen Menduña, ya está casi instalada en su nuevo despacho. Entre sus primeras tareas de gobierno, según ha citado esta mañana, está la de reunirse con la edil de sanidad Belén Díaz para coordinar diversas acciones de salubridad pública en línea con las competencias que ha adquirido en cuanto a control de plagas. También tiene previsto despachar con Ángel Meca, edil de pedanías, ya que Menduña se encargará de las ayudas vinculadas a las grandes infraestructuras y a temas de acción local. Tiene previsto, según ha adelantado, poner en marcha proyectos importantes para las pedanías dentro de sus competencias en materia de vertebración del territorio, potenciación rural y lucha contra la despoblación. En el corto plazo, Menduña reclamará a la comunidad autónoma una partida para arreglar la carretera entre Almendricos y La Campana. Vamos a buscar un compromiso con fomento. Si este año el presupuesto está cerrado, el año que viene no va a estar cerrado. Y nosotros queremos sacarle un compromiso a los nuestros. Además, son nuestros porque son de Vox, estas personas que van a venir. Pero ahora mismo estamos gobernando tanto en Murcia como en Lorca. Por lo tanto, este compromiso tiene que ser desde la comunidad autónoma. Y es lo que yo quiero exigirle y sacarle ese compromiso de que este año no van a entrar porque ya están cerrados. Pero desde luego el año que viene esto tiene que ser asumible porque no vamos a consentir que Almendricos siquiera haya puertulumbre. No lo vamos a consentir porque son muchos años de reivindicaciones, pero como llevan tantísima razón, tenemos que apostar por nuestras pedanías. La también líder de Vox ha mostrado su condena hacia la escalada de violencia en Ecuador. Como saben, tras entrar a formar parte del gobierno de coalición, su partido ostenta las responsabilidades en materia de derechos y servicios sociales. Por lo que ya han puesto esta concejalía a disposición de todos aquellos ecuatorianos residentes en Lorca. Afirma Menduiña que prestarán asesoramiento a todos aquellos familiares que todavía no han podido contactar con sus allegados, ya que se han producido numerosos cortes de teléfono en Ecuador. Se están coordinando, asegura la Edil, con el consulado. Menduiña también tiene intención de mediar para agilizar la tramitación de los visados que necesitan los ciudadanos ecuatorianos para entrar en nuestro país. La comunidad ecuatoriana también se ha puesto en contacto con nosotros. Como todos sabéis, tienen una gran problemática con ese visado, con esa visa que tantos requisitos les pone. Y que es cierto que todo esto se gestiona por medio de Policía Nacional, pero también nosotros ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a pedir una reunión con Policía Nacional de Lorca, con Policía Nacional de Murcia, para ver si estos requisitos y estos requisitos que les exigen a ellos se pueden agilizar, se pueden hacer bastante, o sea, disminuir tanta burocracia para que estas familias ecuatorianas vengan a España cuando no con tantos requisitos que necesitan los pobres. El Partido Socialista de Lorca critica a Rosa Medina, la edil de fomento y desarrollo local, por echar balones fuera ante la situación de los afectados por las obras del vial de los barrios altos. Son varias familias de San Pedro y una de ellas tuvo que ser desalojada. Desde el PSOE aseguran que ha habido tiempo más que suficiente para buscar una alternativa habitacional para esta familia. La viceportavoz socialista Isabel Casalduero asegura que los técnicos municipales ya visitaron cada una de esas casas. También hicieron lo propio los responsables de las empresas que han ejecutado el vial. Además dice que el equipo de gobierno socialista en su momento y los técnicos ya prometieron a los vecinos que el ayuntamiento o las empresas aseguradoras se harían cargo de los desperfectos. Y cambiamos de tema. Ya están a la venta las localidades para ver los desfiles bíblico pasionales de jueves y viernes santo en Lorca. Hay unas 7.000 localidades disponibles ya, ya que otros 5.000 se reservan para los abonados de las cofradías. Este año los precios se mantienen a partir de 13 euros el jueves y a partir de 17 el viernes, si se adquieren por separado. Desde 25 euros encontrarán la entrada conjunta para los dos días. Y como saben el precio final varía en función del módulo, el sector y la fila que escojan. Las localidades se compran a través de las páginas web de los pasos blanco y azul. Dos semanas antes de que arranque la Semana Santa se pondrán a la venta de forma presencial las localidades para Viernes de Dolores y Domingo de Ramos. De momento las que ya han salido están volando. Ha habido mucha demanda y está a un ritmo importante. Ya sabéis que lo que es el centro está abonado a los mayordomos, como eso siempre, el paso blanco y el paso azul, tienen abonados, se respetan los abonos y lo que sale a la venta es lo que no está abonado. Yo esta mañana he llamado al responsable del tema de venta que solamente abrimos ayer y ya me decía esta mañana que tenía un 27% de reserva, con la salvedad de que en los últimos años, tras la pandemia, se ha vendido todo. Con lo cual tenemos confianza en que este año sea otro triunfo y sigamos como siempre. Sin duda alguna este es uno de los momentos claves del año, la Semana Santa, para lo que os decía antes. Es decir, el turismo en Lorca, su base principal es el número de visitantes que nos llega en Semana Santa. También hablaba con los hoteles y me están diciendo, hablaba con el director del Parador, con el otro hotel que tenemos en la ciudad y aquí en el centro y el de la afuera. Y también hay un gran movimiento y gran número de reservas, con lo cual también hay que tener un poquito eso en previsión para poder tener sitio para pernoctar. Los cicloturistas ya pueden consultar en la web de Lorca Biciudad los más de mil kilómetros de rutas que ofrece la localidad. Hay opciones para todos los gustos, en función de la dificultad, el tipo de bicicleta, la distancia o el recorrido. Además, cada ruta está ilustrada con fotografías. Se encontrarán, por ejemplo, una nocturna por la atalaya de la Torrecilla, las veredas verdes de Cazalla o el balneario de Carraclaca. Cada uno de esos recorridos cuenta también con su particular aspecto cultural, medioambiental, monumental o paisajístico. La nueva herramienta online cuenta con la financiación de la Concejalía de Comercio. Se espera una amplia demanda, sobre todo por la popularización de la bici eléctrica. El cicloturismo está en auge. Las bicicletas eléctricas han aumentado exponencialmente la cantidad de visitantes que pueden ir a un territorio. Y seguro que en Fitur, que está a la vuelta de la esquina, lo vamos a ver, que todas las regiones, incluida la región de Murcia, van a ofrecer sus posibilidades cicloturistas para conocer tanto los parajes naturales como las propias ciudades y sus monumentos. Porque no hay nada como llegar a una ciudad y recorrerla, situarte en 5 o 10 minutos, a veces más, lógicamente, dependiendo del tamaño. Pero que una vez que has repasado dos o tres calles con la bicicleta, pues tienes una idea más clara de cómo es la ciudad. Una nueva herramienta que se va a poner en la web de Lorcavín Ciudad y que nos va a ayudar a todos a elegir, según las preferencias, pues muchas rutas en bici por todo el municipio de Lorca. Estamos hablando de rutas en función del número de kilómetros o familiares o más experimentadas, por supuesto, y también en función del número de tiempo de la ruta. En definitiva, lo que se ha hecho con esta nueva herramienta de la web que se va a poner y hasta activa en Lorcavín Ciudad es más de un millar de kilómetros. Lo dejamos aquí. Ahora se quedan contigo. Hasta mañana. ¡Gracias!